Muy buenas héroes y heroínas, estamos en unos vídeos de Overwatch, vamos a continuar con el enseñando las skins pero antes quiero felicitaros el año nuevo, feliz año nuevo a todos, espero que hayáis pasado una noche vieja estupendísima y un inicio de año también estupendísimo, yo estoy un poco afectada, por decirlo de alguna forma, de hecho me acabo de levantar o sea que 100% como estrenar el año con un vídeo y más todavía con Widowmaker o sea, recién levantar afectado y que es Widowmaker, ya veréis lo que nos vamos a divertir, vamos a ir a partida rápida que no sé, me ha sorprendido que quedara ya el Widowmaker, no sé si es porque os interesa el héroe en sí os gusta mucho la skin o... por mí no creo que sea, ¿vale? porque yo ya sabéis como juego Widowmaker la verdad es que es una putada jugar héroes que no sabes jugar en la cuenta main, por eso tengo un smurf porque yo por ejemplo con mi main, pues tengo elo de diamante, pero claro, mi elo de diamante se aplica únicamente a mis mines y yo con Widowmaker no tengo ni de puta coña el elo de diamante, tengo el vale, sí no le pega mucho, pero bueno, vamos a celebrarlo vale, venga, vamos al lío vale, me voy a quitar ya, no tenemos tanque, ¿verdad? ¿no? ¿de tiréis a tanque y nuestro equipo? ¿qué le pasa a la gente con los tanques, tío? asoma tu fucking cabeza, bicho ¿qué hay ahí? vale, bien les doy, pero no les doy en la cabeza, no los remato, tío lo bueno es que como somos aquí 300 dps, pues lo que yo toco, otro lo remata eso está bien eh, eso ha sido un buen tiro, eh mira la símetro uf, ese sí se lo ha llevado, eh vale, bien oye, a ver si se va a notar de verdad que he estado practicando, ¿sabes? no, no vale, bien, gracias vale, voy a subir para arriba otra vez oh, tío, qué pena me ha dado qué pena porque ha estado todo bien ese disparillo, eh eso es, es que estoy intentando aplicar vale, no estoy en posición de hablar porque soy muy mala oído, Míker, ¿no? pero estoy intentando aplicar un consejo que a mí siempre me han dado los que saben jugar en general es hitscan y es que no intentar siempre al principio buscar la cabeza sino conformarte con darle al cuerpo y darle la cabeza siempre llegará y entonces he empezado a aplicar eso y creo que está bastante bien ¿dónde están los enemigos, tío? ahí he visto algo algo nos viene por atrás, tío me estoy enparanoyando, tío mira la simetra, tío esto es una putada, eh, la barrera de simetra no merece la pena ni que intente darle algo vale una curita está uno no, no oh, shit gracias, hijo mío no ha llegado tu hora es que esto es duelo de francotiradores, tío estamos un montón de... un montón de francos bueno, tampoco tanto, un montón pero unos cuantos sí vaya mierda de saltos tío, que no le doy ahora sí ahora sí, joder mira, si le doy a la tracer ¿qué hacéis ahí? yo también quiero oh, shit me voy a quitar ahí me ha ganado buen tiro, Alex 165 no, 1650 la dilesia ya voy, Wiss sé que dependéis de mí porque soy Kefri Kefri española oh, shit oh, shit ¿qué hago yo ahora? oh, shit que viene el dragón ese para acá, tío no puedo estar pendiente de tanto, tío con tan poco rango de visión déjame que me aleje de ti gracias por venir ah, qué pena, tío que siempre tiene el puto de fleco me voy a quitar de aquí porque estoy tanqueando básicamente me voy a poner aquí está uno gracias por la cura ay, tío me cago en la leche una curilla nada, tío me pongo nerviosa cuando me enfrento a las anas, tío y no debería porque es peor podemos tener un un tanque, tío matarlo, matarlo vale, bien me la he jugado muchísimo a eso, tío porque obviamente tiene la ventaja te estoy viendo, Macri y alguien también mira, mira ese pero tío dejadme en paz qué pesado soy ¿por qué le tenéis que dar a la Widow Manca? tenéis un montón de gente a la que pegarle y tenéis que ir a por la Widow Manca que está intentando simplemente jugar un poco con Widow Manca chaval yo mate ah, todo por culo eso viene para acá bueno ha sido divertido yo me voy a cambiar ya de sitio me voy a poner me voy a poner eso ahí ay, tío le he dado pero es que no puedo vamos a ver buena limpieza ¿dónde está la Widow? vale encontrada ¿tráisela atrás? está hackeada pero yo no doy ni un tiro muchas gracias ay, Dios voy a quitarme de aquí es que no puedo ponerme en sitio alto tío porque me ve déjame en paz ay, Dios mío ya está voy a relajarme un poco que estrés esta partida hubiese sido mucho más sencilla si hubiéramos tenido un tanque vale, no ha ido mal no ha ido mal ha estado bien he dado unos cuantos headshots siete concretamente creo que está bastante bien he muerto más que Kenny pero era lo que había la verdad no podía pedir más con bueno, sin tanque creo que ya lo he dicho pero por si acaso lo repito de verdad siento muchísimo si estoy muy callada cuando estoy jugando con Widomaker pero es que me concentro muchísimo con los francotiradores en general estoy tope concentrada porque necesito un mínimo de concentración para intentar dar un tiro que luego no los doy ¿no? pero bueno ya me entendéis algo sale por arriba llevan Reinhard eso es Fug para mí déjame que te des vale, he ganado he escuchado un rojo por aquí atrás ah, qué pena uno a ver, voy a subir para arriba ya sabía yo que había un rojo por aquí gracias vale, vale está uno vale, bien me gustaría cambiar de sitio la araña voy a subirme que viene a por mí sube, sube dios, gracias por las curas chaval voy a cambiar de sitio rápidamente es muy difícil ir a juntar de cerca tío, pero que me ha subido ahí estaba tan concentrada en el Genji que no me he dado cuenta de que me ha subido el Reinhard ahí muy buena Genji mamá res me, please os pongo visión Ana, asómate tío, están demasiado lejos I don't see a shit tío, me mata con puta mierda de vida me cago en la leche creo que haría falta un regroup de esos guapos ¿qué hace ese ahí, tío? buen disparo el Genji está uno yo no debería estar aquí no, a melee pero bueno ¿dónde está el Genji? ¿van por ahí, tío? ¿por la fuck? hay algo que nos va por atrás vale, lo sabía ¿what? oh, dios mío estoy súper muerta aquí, ¿eh? ¿o no? nadie puede escapar a mí le da al Genji en el culo tío, ¿pero me quieres dejar en paz? qué pizadilla de Genji, tío ¿hay algún sitio aquí donde ponerse para ver la entrada, tío? muy lejos y me tapa la carga mira al Genji, tío anda, ahí te va la puta mierda Genji pesado cansino ese va a tirar ulti pues si va a tirar ulti ya no sexta uno vale, necesito recargar voy a tirar un del brazo y he dado para nadie vale, menos mal que lo han matado a Mercy, gracias ay, tío qué pena qué pena qué pena le he dado han llegado fuck me es muy difícil, tío enfrentarse a tantas mierdas vale, ahí tenéis visión y este cacho creo que es peor incluso, tío ve lo que está oculto gordo asómate, hombre mira al gordo, tío es que no tenemos sí, sí que tenemos tal rompelele mierda escudo, tío matado por culo uh, que casi la mato concéntrate Jinsei maldita sea me cago en la puta el Genji me ha matado el puto Hanzo perdón el puto Hanzo ay, Dios mío me estoy estresando muchísimo esos pasos de quién eran Genji, te voy a decir un secreto tú eres muy malo pero es que yo también vale, bien y el Magri ahí había algo vale que pesado el Genji mira los tíos van a venir por ahí anda y te vas a la mierda Genji muere, Ana la Ana está en la carga vale, menos más que la habéis dado joder ese Genji va a venir por ahí ¿o no? lo estoy escuchando jiji te estaba viendo merci guay merci merci ha saltado hacia atrás y nos ha matado a todo no, tío no me ha dado tiempo a disparar fuck me pues nada esa bomba tío que nos ha pegado la la merci les dio la partida wey no, tío me cago en mi puta vida hola creo que no ha estado mal va a estar constantemente countereada la verdad al menos se la ha llevado nuestro Genji que te jodan Genji enemigo que eres más pesado que uno va a cambiar esperando a que el otro cargue bueno pues ya está eso ha sido jugando con con la skin de Widowmaker la verdad es que no creo que dé para mucho más jugando sin calentar en mi mind es decir con gente que en principio debería estar en mi amante y jugando con un héroe que se me ha dado tan mal creo que ha estado bastante bien yo estoy bastante orgullosa creo que estoy mejorando con Widow creo que se nota cuando la juego así más de seguido os deseo un feliz año y antes de terminar voy a darle las gracias a mis patróns muchísimas gracias a Benjamin a Beodric a Chaos a Polina a Riddertor a Roger a Shiro a Walbit a Jessie a Marty a David y al nuevo patrón César muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado suscríbete si quieres ver más compártelo que no se te olvide y hasta otra a ver el próximo vídeo ¡Suscríbete!